¿Qué tal amigos de Noble Mac? En esta oportunidad hemos venido a entregar unos equipos a una compañía japonesa en la localidad de Irapuato. Ellos han adquirido dos montacargas, mejor dicho tres, el tercero está por venir, pero tres montacargas. Uno es de dos toneladas y media, levanta hasta seis metros. El otro es de una tonelada punto seis, levanta hasta cuatro punto cinco metros. Y ellos han elegido estos productos para la manipulación de carga. De todas maneras, es más que nada una invitación para que ustedes puedan también llamarnos y preguntarnos, pedir alguna cotización. Si es que les interesa algún equipo al cuatro siete 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 dos cincuenta y siete cinco cinco o nos pueden buscar en Internet a triple W punto Noble Mac punto com. Gracias y seguimos en contacto. Por favor, si quieren alguna información, no duden en llamarnos. Hasta pronto.